Buenas, seres y seres de YouTube, aquí está de nuevo Failborn Unos juegos del hambre de nuevo, el mismo, la misma, a ver como se dice, el mismo server que jugué el viernes Dije que iba a volver y vuelvo, he avisado por Twitter que venía a jugar aquí Jugaré un par de partidas, no mucho más porque no tendré tiempo básicamente No sé si llegará alguien más, pero mientras tanto vamos a probar a hacer ese parkour Y después ya, una partida, uy, aún todo Vale, no, dejemos el parkour porque no se me da bien Venga, vamos a ver una partida, si no llega nadie pues da igual, yo ya llevo esperando un ratito Así que vamos, yo que sé Mira, vamos a ver esta, que están esperando 6 personas Y puede empezar dentro de poco Uh, como mola Hola, mira que skin más guay Joder Eh ¿Por qué me tira? ¿Por qué me tira? Vamos a hacer SG Bot SG Va a empezar ahora Y he vuelto, va a empezar ahora en 10 segundos 5 4 Vamos Vamos, coge, coge Vámonos Venga, por ahí Tenemos comida Un poco de armadura Ahora solo hay que encontrar un arma Una espada Mismamente me vale Allí hay cofres Y dos Wow Cuidado, esto está lleno de cofres, eh Pedazo mapa Es que está lleno de cofres Perfecto Más comida Uh Toma Wow Por pringao Vení a matarme a mí Sí, hombre Que se peguen Que se peguen Perdón, es que estoy pila concentrado Oh Oh Que me mata Me mata, me mata Mierda Tenía espada y piedra Bueno Pues he muerto Vamos a la siguiente partida Eh Bueno Hemos llegado a otra partida Va a empezar ahora mismito Y bueno Hay que Ir corriendo al centro Pero es un poquito raro, eh Mirad otros allí Vamos, vamos, vamos Vamos No puede ser En serio Y no me toca ningún arma Es que esto es increíble Uh Vaya caída Y por aquí, macho El otro Mapa estaba lleno de cofres, eh Pero este Amigo Uh Bien 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 Jeje Bien Guay Estamos bastante bien En esta partida La verdad Una espada de piedra Está muy bien Ahora vamos a buscar un sitio Donde poder ordenar las cosas Sin miedo A que vengan a pegarnos Bueno Aquí estamos bien Eh Vale Esto va bien por aquí Esto aquí Voy a seguir poniendo esto por aquí Y esto por aquí Tenemos flechas Que eso nunca está de más Vamos a poner esto así Y esto así Bueno Vale Vamos a ver si encontramos Más cofres Y más cositas El mapa de la verdad Es muy grande Me parece a mí Que es bastante Grande Y eso no sé Si Hasta qué punto puede llegar a ser Bueno o malo Bueno Nosotros vamos a ir así Con las manzanas por delante Y cuando vengan Eje Que me saco la espada Mira Ahí hay una persona Esto Mira vamos a inventarla Uy va Que se estaba ordenando las cosas Señor Que pena eh Y con manzana dorada Vaya pena eh A lo mejor si estuvierais Si estuvieras en shift Una pena eh Vaya Vaya Pues tenía Oh Que hostia me he pegado Pues tenía cosas guapas La verdad Tenía Estaba bastante bien El señor este eh Vamos a meter aquí Toda la mierda Toma Toma Y esto Y esto Y esto Y este Arco por aquí Lo vamos a dejar Las manzanas Uy Las manzanas doradas aquí Vamos a comer Ahora si vemos a alguien fuerte Que esté mejor que nosotros Nos tomamos una manzana dorada Y vamos a por él Como que me llamo Failure Vamos a por él Eh Si no recordáis Del mapa anterior De la partida anterior Los mapas son Eh Una burrada de grandes Pero Tienen un montón de cofres Que se rellenan además Mira por aquí ha pasado alguien Pero tienen Una cosa Especial Que Cada cierto tiempo Vuelves al medio Mira ya hay una casa Vamos a ir para allá Lo malo de este mapa Es que Empiezas muy arriba Y hay como Un montón de De niveles De alturas Quiero decir Venga Vamos a la casa Que bonita casa Así Guay No sé Me gusta A ver por donde se entra Que también me gustaría Encontrar la entrada La verdad No tiene entrada No tiene entrada No tiene entrada Ah Sí, sí, sí Joder Qué curcio soy Curcio Sinónimo de De no sé No sé Eh Vale Vale Mola Una casa Donde no hay nadie Aquí le dice No te vayas Vamos a bajar A ver si encontramos Algo de hierro Estaría muy bien La verdad Pues una casa Que no tiene nada Aquí los cofres No están en las casas No, no No me preguntéis Por qué No me preguntéis Por qué Porque no lo entiendo Me gustaría encontrar Alguien Un tag Quiero un tag Quiero un tag Que me siento poderoso Me siento con fuerza De vencer a todo el mundo Encima con las manzanas doradas Como para no, ¿no? Hay que mirar siempre Las espaldas Un cofre Amigo Un mechero Esto Vamos a dejar esto aquí Oh Lo que yo decía, ¿no? Ala Uno menos Mierda Buena Buena Buenísima, vamos Una cosa Loca Me voy a por él Es que soy de listo Bueno Unas buenas partidillas Parece que Que hoy no es mi día de suerte tampoco Me voy a por él Es que soy tonto Soy tonto Cuando maté al primero Me tenía que haber ido Pero bueno Nos vamos a despedir por aquí Y que tengáis un buen viaje Nos vemos en el próximo vídeo Podéis dejar un like Un favorito Si todo lo que queráis Y pasaros por el vídeo de FIFA Adiós Adiós Gracias por ver el vídeo de FIFA ¡Suscríbete!